Hemos organizado una campaña conjuntamente con la subsecretaria de salud de acá del municipio, en donde, bueno, en la semana del 18, la semana próxima, vamos a tener una atención especial en los dispensarios de Malabrigo y del lote 15 que funciona en el SIC, donde, bueno, van las mujeres mayores de 18 años, van a ser recibidas, por personal del punto Mujer, dependiente del Ministerio de la Mujer de la Provincia, donde, bueno, ahí les vamos a informar acerca de todo lo que es la cuestión de los programas que hay para las mujeres. También vamos a hacer lo que es prevención en violencia y luego van a hacer el ingreso, propiamente dicho, al dispensario, donde van a ser realizadas por la ginecóloga. Tanto se va a hacer una realización de mamas como el papo. Actualmente hay una toma de conciencia por parte de las mujeres en los últimos años en la necesidad de estos controles que se deben hacer, pero no está de más volver a recordar la invitación y la participación para hacerlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Nos tenemos que acompañar, animar, animarnos. Esta es cuestión de la sororidad entre nosotras, para que nos animemos y vengamos y nos hagamos los controles. Este último tiempo, estos últimos años y medio, se nos ha complicado poder llegar a los centros asistenciales a hacernos los controles, así que, bueno, hay que aprovechar estas instancias para poderlos hacer. Sabemos que tomándolo a tiempo se puede salir adelante. Así que, bueno, un poco es el mensaje este. Que se animen, es media horita nada más que les va a llevar para poder hacer el control. Y son gratuitos los controles, que es lo principal, ¿no? Totalmente gratuitos, Carlos, totalmente gratuitos. Así que hay que aprovechar. Si hay alguien, y son por orden de llegada, algo también para aclarar, son gratis y es por orden de llegada. Se pueden acercar, como te dije, al dispensario de Malabrigo, jueves y viernes. Y en el dispensario del lote 15, que funciona acá en el CIC, perdón, martes y jueves también. Deben venir con el DNI. Hay unos requisitos que tienen que cumplir, digamos, de preparación previa. Que no deben haberse colocado óvulos, no haber embarazadas hasta las 20 semanas. Tienen que tener la fecha de menstruación alejada, por lo menos 7 días o más. No haber tenido relaciones a exuelos por 72 horas. Que son las preparaciones que tenemos que tener ya previstas para que cuando llegue el momento de pasar a hacer, digamos, este estudio, no tengan ninguna demora.